Ante la gravedad de las secuelas, desde pérdida de piezas dentales o sangrado de encías que los dentistas se están encontrando cuando los usuarios de los alineadores low cost finalmente ya acuden a un médico homologado, han dado la voz de alarma y han recordado que alinearse los dientes requiere de seguimiento profesional. Por ello, el Consejo General de Dentistas de España ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario a seis de estas empresas por dispensar directamente al público un producto cuya prescripción está reservada solo a los profesionales. Bueno, estamos abiertos en comunicación telefónica con Óscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. Don Óscar, bienvenido a mí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hemos cargado las tintas o de verdad este problema adquiere esos perfiles tan dramáticos que nos contaba Carmen Areaz? Bueno, yo creo que incluso se han quedado cortos porque la verdad es que de los polvos que denunciamos ya hace cuatro o cinco años vienen los lodos que estamos viendo ahora mismo con cientos, si no miles de afectados. Y que, claro, cuando empezaron con este tipo de publicidad y a través de influencers principalmente, pues la gente se creía que eso era la solución de su vida para tener una boca perfecta. Y lo que se encontraron es que ellos no solo se diagnosticaban, es decir, eran el facultativo, sino que al mismo tiempo eran pacientes, se hacían ellos mismos. Luis, piense que es como si te venden un kit de cirugía con bisturí, gasas y sutura para operarte de apéndice tú en tu casa. Pues esto sería el equivalente. Lo lógico es que esto salga mal y así es como se está produciendo y es lo que estamos viendo. Cuando no entra un facultativo por medio para controlar desde el diagnóstico hasta la evolución y el alta final del paciente, pues lógicamente esto lleva el desastre como estamos viendo. Pero, señor, la sensación a la que llego es que estamos bastante desprotegidos, porque, claro, es verdad que los ciudadanos deberíamos desconfiar de que se nos haga una oferta muy barata cuando no hay un facultativo por medio, pero también podemos creer que vivimos en un sistema lo suficientemente garantista como para que este tipo de estafas no se puedan producir de manera impune. Es decir, oiga, pues si esto se está anunciando, ¿será que ha pasado unos filtros? ¿Será que hay algunos controles que ya se han superado y que, por lo tanto, yo como consumidor puedo estar medianamente tranquilo? Pero, por lo que usted me cuenta, eso no es así y, por lo tanto, estamos ante algo que clama al cielo. Bueno, estamos también ante la globalización de la estafa. Es que muchas de estas empresas, por supuesto, no están en España e incluso la legislación europea no les alcanza. O sea, tenemos empresas en Bulgaria, en Irlanda, en China y, por lo tanto, pues se le mandan sus alineadores a los pacientes, a su casa y ellos mismos hacen el tratamiento. Cuando se pone una denuncia y la Agencia Española del Medicamento, que tiene una eficacia ante la denuncia, pero que si esa compañía tiene los medios para cambiar de nombre y razón social, pues volvemos otra vez a la casilla de salida del fraude y de seguir engañando a la gente. O sea, muchas veces los ladrones van por delante de la propia policía. Tiene usted razón en muchas de las razones que dice, pero hay un factor que no podemos olvidar y es que algunas de estas empresas, aunque no son radicadas en España, utilizan como reclamo, como anzuelo, personas que sí son españolas y son conocidas, son influencers que precisamente arrastran a personas que se puedan dejar convencer por ellas. Contra estas personas, don Óscar, ¿ustedes los dentistas no pueden actuar? No es que los dentistas solo. Es que esto entra todo en el ámbito de la salud y, por lo tanto, debería de ser desde gente que anuncia, influencia que anuncia desde una liposucción, por decir algo, o los tensores o colocación de votos o blanqueamientos dentales, etcétera, etcétera. Por supuesto que se debe actuar. Ahora mismo estamos en un proceso legislativo donde se está haciendo un real decreto sobre publicidad de productos sanitarios. Ahora mismo todos los consejos sanitarios estamos unidos y, de hecho, en esta semana, el jueves en concreto, nos reunimos todos los consejos sanitarios para intentar que se elegirle sobre esto, porque le digo una cosa, frente al bienestar del ciudadano y el buscar la mayor calidad asistencial para el ciudadano. Muchas veces entran los debates políticos donde determinados partidos políticos, por no estar de acuerdo con el contrario, pues votan en contra cuando lo que de verdad tiene que primar y, como usted bien sabe, tiene que primar el bienestar del ciudadano. En ello estamos, en esos debates estamos y, de hecho, ya estamos proponiendo a las distintas cámaras, tanto a la cámara alta como a la cámara baja, que se legisle la publicidad sanitaria, entre otras cosas, y que una de las cosas que proponemos en concreto los dentistas es que sea punible cuando se trata de salud que los influencers, las influencers puedan coger y hacer publicidad con todas las consecuencias y todos los daños que pueden causar esa publicidad por desconocimiento que hacen y donde la causa, en el caso de los dentistas, puede ser la pérdida dental y un daño irreversible, pero en otros casos pueden ser todavía situaciones mucho más carables. Por lo tanto, los influencers, cuando hacen una publicidad inadecuada, deben de pagarlo y tienen que tener responsabilidad penal ante esa publicidad que hace. Yo creo que esa ley que usted reclama es muy oportuna y, además, creo que podría poner un poco de orden en este caos. Pero, mientras tanto, naturalmente la justicia sigue su procedimiento. Yo creo, tengo entendido, si usted no me desmiente, don Oscar, que ustedes, desde el Consejo General de Dentistas, han denunciado a seis empresas y me gustaría saber en qué momento procesal estamos. Bueno, pues vamos a ver, mire, nuestro interlocutor directo es la Agencia Española del Médicamente y Productos Sanitarios. Entonces, esto es el paciente, el damnificado, quien denuncia ante los juzgados, pero nosotros denunciamos ante la entidad, que depende directamente del Ministerio de Sanidad como para coartar estas empresas para que sigan con estas prácticas ilegales, alegales o extrañas. En ello estamos, y no solo han sido seis, es que podemos llevar ya doce, posiblemente, don Luis. O sea, que aquí estamos todos intentando que se mejore la salud de los españoles, pero, por otro lado, y como decía antes, los piratas van mucho más por delante que nosotros. La Agencia Española del Médicamente sí puedo decir que es eficaz, eficiente, pero que a veces no da más abasto para la cosa que nos encontramos, porque lo vemos en el tema de los blanqueamientos, donde se están vendiendo blanqueamientos por internet que incluso pueden provocar graves daños en la mucosa de los dientes. Estamos construyéndolo con la ortodoncia y con muchos productos sanitarios que, ya le digo, que más que ayudar están vallando a los pacientes porque es necesario que los facultativos estemos por medio, ya le digo, tanto como para hacer el diagnóstico como para el seguimiento de tratamiento. Yo creo que ese es, al final, el gran consejo práctico que podemos darle a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Es decir, abstengámonos de cualquier tipo de iniciativa si no está respaldada por un profesional homologado, cualificado y conocido. Colegiado, colegiado. O sea, en España existe la ley de colegios profesionales, donde en concreto los profesionales de la salud es necesario estar colegiado y entonces los pacientes tienen que acudir porque es la garantía de que su tratamiento está hecho por una persona debidamente formada, preparada para hacerle cualquier tipo de tratamiento. Una cosa son los tratamientos de belleza o, ¿qué le diría yo?, de manualidades, de decoración, montate un mueble de Ikea, lo que tú quieras. Pero cuando uno se hace tratamientos de salud a sí mismo, normalmente sale mal la cosa, ya le decía antes. Don Oscar Castro, le agradezco de corazón que nos haya tendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.